Una de las razas de aventura y una trocola del año ha vuelto Chava Ventura, del bendito Durango ¡Arre! ¡Al diente se la decía en X mis pumbas! ¡Ya dijo! Una tejana cien X y un cinturón bien pidiado Unas botas de aventura y una trocola del año ha vuelto Chava Ventura, del bendito Durango Mucha gente aseguraba, Chava Ventura está muerto Pero aquí estoy con ustedes, vivito, alegre y contento Traigan vinos y mujeres Traigan la banda del pueblo Para todos mis amigos Les traigo su regalito En la troca traigo caulas Escojan su periquito Y los que quieran fumar Preparen su papelito Una tejana cien X y un cinturón bien pidiado Una esclava con diamantes Y un celular en la mano No crean que es pa' presumirles Es parte de mi trabajo Voy a pedirles amigos Y también a mis paisanos Me andan siguiendo la muerte Siento muy cerca sus pasos Quiero que cuando me llegue Me encierren en mi Durango Para todos mis amigos Les traigo su regalito En la troca traigo caulas Escojan su periquito Y los que quieran fumar Preparen su papelito